No te puedo perdonar No te vayas, aún es muy temprano No te afanes por dejarme condenado a mis cobijas No te vayas porque no quiero extrañarte y aún decirte Dile que me hiciste a lo que nadie se le hace Dile que estoy triste y no voy a retirarme El DJ más importante del Cauca El DJ Blake suelta a la papi que se quema Vamos a bailar Vamos a caer pareja Vamos a caer pareja Ya, 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 ya Ya, 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 ya Yo soy un hombre sordo De esos parias ya sin vida Esperando que llegue la que al fin le va a llegar La ciega y la barriada por allá en esos rincos Ni sueños ni ilusiones ni nada que esperar Volver a conocerte niña frágil e inocente Tener tus encantos Vuelvo a hacerte la mujer que quise con tanta pasión Alguien está a ti pero tú no me das nada Soy como el perro que recoge las migajas Tú me la recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa Por Dios teme compasión Amor Que yo un día conmigo Y sé Que yo me voy y me voy a volver Que yo me voy y me voy y tú no me das nada Rico suena la banda viejo Este es el DJ Vamos, vamos Todo el mundo con las manos arriba El que no alce la mano tiene chucha y pelos El que no alce la mano tiene chucha y pelos El que no alce la mano tiene chucha y pelos Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita eso Cuidado con la manera de encontrar Esos labios que me van a... Tu sabes quién eres ¡Cubadreos! ¡Gracias!